El psicólogo Ludendorff Suse afirma que la población podría padecer de algunos signos de problemas mentales una vez ha finalizado la pandemia. Va a tener trastornos depresivos y en las depresiones hay que tener mucho cuidado porque las personas sienten morirse. Y lo más peligroso y lo que hay que evitar en una depresión es el suicidio, eso es lo más peligroso. Necesita atención psicológica, estar nervioso, no dormir, estar agresivo, llorar, no levantarte de tu cama, esos son algunos signos de problemas mentales. Y necesitas ayuda psicológica, requieres ir a tu psicólogo de preferencia y bueno, estamos para servirle y recuerda que no siempre vamos a estar así, siempre vamos a salir adelante. Si no busca ayuda profesional puede cronificarse, las enfermedades mentales también se vuelven crónicas. Y uno de los problemas de los pacientes es que se automedican, siempre están tomando el tratamiento para la depresión que le dieron al vecino. O siempre están buscando en doctor Google y eso no les va a ayudar, pueden empeorar la situación, pueden cronificarse, incluso pueden intoxicarse de algún medicamento que no es recomendado ni prescrito por su médico. Suce agrega que la incertidumbre que vive la población se puede evitar. Procura vivir más tranquilo, no reenvíes todo lo que te mandan por el WhatsApp, eso te va a perjudicar. Recuerda que hay otras personas que no tienen la misma fortaleza mental que tú tienes, entonces no puedes estar reenviando ese tipo de mensajes catastróficos. Recuerda que ya sabes lo que sabes del coronavirus, ya tienes que emplear todas las recomendaciones que te da la Organización Mundial de la Salud. Dedícate a hacer tu hobby, lo que más te gusta. Recuerda que siempre hay crisis y hoy estamos en una crisis y siempre salimos adelante de la crisis. Noticias 12, Darlene Tellez.